Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana cuando sobrepasan exactamente 30 minutos de las 12 del mediodía y en este caso charlamos a continuación aquí en Radio Sintonía a partir de este momento sobre el 30 aniversario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La mayor de las manifestaciones en la historia de Canaria se llevó a cabo precisamente hace más de 30 años en este caso con una movilización en Las Palmas de Gran Canaria por descentralizar la Universidad de La Laguna. Grandes debates se abrieron en aquella ocasión sobre la importancia o cómo podría repercutir esa creación de la Universidad de Las Palmas. Desde Tenerife se defendía que se iba a perder fuerza en aquella universidad y hoy en día ambas universidades caminan y se complementan unas a otras perfectamente y bueno pues no ha significado sino abrir más puertas para más participación de más y más formación en nuestras islas. Bien, está con nosotros don Jesús León Lima que es miembro del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas por la isla de Fuerteventura. Jesús, buenos días. Muy buenas, encantado de estar de nuevo con ustedes. Bueno pues 30 años de universidad que ustedes se preparan ya para celebrar lógicamente con los actos que corresponden. Sí, efectivamente. El día 26 de abril del año 89 se crea la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a partir de lo que era la Universidad Politécnica de Granaria y los centros adscritos que dependían de la laguna de la gran entonces. Como recordaba, la movilización que hubo en la provincia de acá, principalmente en Gran Canaria que la hayan más poblada, pues significó que hoy haya dos universidades. Por parte del equipo rectoral, por el Consejo de Gobierno se ha programado una infinidad de actos que el acto principal lo tiene precisamente el día 26 de abril cuando se cumple el 30 aniversario con el acto institucional en el Paraninfo de la Universidad. Bueno, eso después de recibir recientemente el reconocimiento por parte del cabildo de Fuerteventura precisamente a la implicación que ha tenido la universidad, lo recogía en este caso el rector y la implicación que ha tenido inclusive en la isla de Fuerteventura. Sí, la Universidad de Las Palmas siempre ha tenido la visión de que no es una universidad de Gran Canaria exclusivamente, sino también, bueno, las dos universidades son regionales, pero la Universidad de Las Palmas tiene una vocación también para la provincia de Las Palmas mayoritariamente. Y es verdad que desde el Consejo Social hemos impulsado que se abra. Y eso significó que hace 10 años, y por eso fue la recogida del premio al mérito cultural, a la unidad de apoyo a la docencia de Fuerteventura, hace 10 años se abrió la unidad de apoyo a la docencia de Fuerteventura, como decíamos, con los estudios presenciales de enfermería. Porque es verdad que antes existía la teleformación, pero era simplemente teleformación y se venían a los exámenes, ¿no? Pero hace 10 años pues significó, yo creo que un hito importante, que la Universidad de Las Palmas se implantara presencialmente Fuerteventura. Está posibilitado que alumnos de otras islas vengan precisamente a la isla de Fuerteventura, con lo cual se crea un ámbito con... Eso ha posibilitado muchas cosas. A veces uno que lo vivió desde el principio vivió las reticencias, y es triste incluso reticencias por parte de gente de Fuerteventura, reticencias por parte de algunas facultades dentro de la universidad. Pero bueno, ahí seguimos perseverando y al final lo logramos, porque también el rector en aquel entonces lo entendió, que fue José Regidor. Y ha significado muchas cosas. Primero, yo estoy convencido y digo que por qué el conocimiento, que es el motor y lo que ayuda a desarrollar la sociedad, siempre tiene que estar concentrado en un sitio, en este caso en Gran Canaria. El conocimiento es un patrimonio de todos y por lo tanto tiene que también extenderse al resto de las islas. Y así lo entendieron y por eso creamos la unidad de apoyo a la docencia. Y ha significado no solamente que tengamos 200 alumnos, la inmensa mayoría de otras islas, que están desde el punto de vista económico pues gastando aquí, alquilan, comen, viven, vienen sus familiares, hacen su vida aquí. Ha significado también el intercambio de otros alumnos de otras islas que conozcan la realidad de nuestra comunidad, que hay que conocerla de primera mano. Y también ha significado algo muy importante, que profesionales de nuestro hospital, que al menos podían tener una vocación, un interés por meterse en la docencia universitaria, no tenían posibilidades porque tenían que depresar en Gran Canaria. Eso ha significado que casi, puedo equivocarme en la cifra, pero más del 90% del profesorado que imparte docencia en la Universidad de Las Palmas, Gran Canaria y en Fuerteventura, son trabajadores de nuestro hospital. Incluso ha significado también que esos profesores hayan iniciado y hayan obtenido también su doctorado. Esa riqueza es fundamental para la isla de Fuerteventura. Y aparte que vino a paliar en un momento determinado una falta de personal, de enfermería, importantísimo. Bien, ese es otro aspecto importante. Yo como maestro sufrí hace bastante tiempo cuando también, ustedes se acuerdan de aquella inestabilidad de los claustros donde había colegios que cambiaba el claustro de un año para otro totalmente, la dificultad que teníamos para cubrir las plazas, ¿no? Y eso pasaba también con enfermería. Me acuerdo a Tita, que hoy es la directora de la unidad de apoyo a la docencia, en aquel momento cuando empezamos a hablar de la necesidad de enfermeros que había, y empezamos a trabajar en ese sentido. Hoy, la única posibilidad, si no hay enfermeros en el hospital para cubrir una vacante, es porque no hay dinero, no porque no haya personal para cubrir esa vacante. Yo me acuerdo, efectivamente, igual que los maestros decían, como los que sacaban las oposiciones, estaban las dos, las enfermeras precisamente, estaban dos años reglamentarios y se iban. Y que ama esa plaza vacante y difícil de cubrir. Hoy, hoy, se están cubriendo todas, que yo sepa, que se están cubriendo todas las plazas porque tenemos personal, no solamente de Fortaventura, principalmente, también, principalmente, pero hoy se cubren todas las plazas de las vacantes que pueda haber. Digo, otra cosa es que efectivamente que el Servicio Canario de Salud no tenga dinero, el Comisión Canario no tenga dinero, pero no porque no tengamos enfermeros cualificados. Bien, echando la vista atrás, la universidad se crea y se tiene que reinventar, no hay campus en aquel momento, se centra en el Colegio de Medicina que existía allí, junto al Hospital Insular, ahí se centra, se crea, además, el Colegio de Enfermería, también, en la trasera del Hospital Insular, y, bueno, pues, de ahí sale el germen, que luego, con la Escuela de Ingeniería, que habrá de Humanidades... En el Obelisco. En el Obelisco, bueno, pues, ya luego suben hacia la Universidad Popular, en Tafira, y ya se va creando el campus de Tafira. Bueno, son 30 años, se ha avanzado bastante, ¿no? Se ha avanzado bastante y en poco tiempo. La Universidad de Las Palmas es una ciudad joven, 30 años es joven, pero, efectivamente, quien ve en el año 89 lo que existía, como decía, era la Politécnica, y yo estudié en un centro magisterio, era un centro escrito de La Laguna, lo que ha significado, de aquel entonces, apenas 30 años, el campus que tenemos hoy en Tafira, con todas las facultades y escuelas, con las titulaciones que tenemos, pues, claro, que hacía el esfuerzo, principalmente, en ese sentido también, del Cabildo y el Ayuntamiento de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque todos esos terrenos fueron cedidos para tener ese campus. Y hoy la universidad tiene cerca de 25.000 estudiantes. Eso, pues, en 30 años, pues, es significativo. ¿Y ha sobrevivido la Universidad de La Laguna? Algo que se planteaba como la mayor cuestión. Eso va a significar la muerte de ambas, ¿no? Sí, me acuerdo yo, en aquel entonces ya había yo terminado los estudios, las movilizaciones, si se discutía si era una universidad sola o no, pero las dos universidades están en torno al mismo número alumno, o sea, alrededor de 25.000 cada uno, por lo tanto, hay 50.000 estudiantes. Eso ha significado la posibilidad de que gente que no podía ir a La Laguna, pues, por cuestiones familiares, haya estudiado en Gran Canaria, el mayor número de estudiantes de Gran Canaria, pues, ya se queda en la Universidad de Las Palmas, y, por lo tanto, siguen viviendo los dos, y no ha menguado el número de estudiantes en una de ellas. Y, con respecto a Fuerteventura, yo me acuerdo cuando hicimos la estadística, ya sea, algunos años que no la tengo, pero se repartían más o menos los estudiantes entre La Laguna y La Palma, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, más o menos igual, salvo los que estudian fuera también, ¿no? 30 años y el día 26 de abril va a ser precisamente el día que se conmemore esos 30 años, esas tres décadas de historia. Sí, el año pasado se aprobó por el Consejo de Gobierno el plan de actividades, se ha venido desarrollando, y el día 26, en el Paranífro Universidad, pues, el acto institucional conmemorativo, el acto fuerte, ¿no? Que tiene un invitado especial también, que es el doctor Honoris Causa, Puneza de Las Palmas, que es el... Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, que da una conferencia con el futuro de las universidades. Ese va a ser el acto principal que conmemora por parte de la universidad el 30 aniversario. Bien, pero antes de eso, precisamente la próxima semana se va a llevar a cabo, se está ya desarrollando lo que es en... Bueno, se va a desarrollar desde el 22 al 24, se va a desarrollar en la décima liga de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, liga de debate, en este caso, entre equipos de alumnos, que van a ir participando en esos días, la final será el 24 de este mes. Desde el Consejo Social, nosotros siempre hemos insistido, el Consejo Social, entre otras cosas, aprueba los planes, los títulos nuevos que se imparten en la universidad. Y siempre hemos notado y hemos insistido en que debe incluirse alguna asignatura, materia que tenga que ver con la oratoria, porque eres un profesional que sale y después tú tienes que también que estar ante un público, tienes que vender y explicar tus proyectos, tus trabajos. Pero bueno, los planes de estudios carecen de esa materia. Y desde hace 12 años, el Consejo Social nos planteamos que teníamos que ayudar a complementar esa formación que reciben los estudiantes. Empezamos con una liga de debate exclusivamente y después hace 3 años ya constituimos lo que se llama la sociedad de debate. La liga de debate era durante 3 o 4 días un acto puntual y la sociedad de debate ahora tiene actividades durante todo el año que va preparando a los alumnos en todo el tema de la oratoria y culmina después con la liga de debate, que es la que se empieza el lunes próximo. En este caso, ¿quién imparte durante todo el curso? Sí, nosotros hay talleres para iniciados y talleres más avanzados. Pues ahí es variado el número, las personas que vienen. Son ex debatientes, miembros de otras sociedades de debate de otras universidades y después personas que están profesionales que se dedican al mundo de la oratoria. vienen y dan el recuerdo a Cisca Vidal, que se dedica a este mundo, ahora no me acuerdo el nombre, pero es famoso en este oratorio durante muchos años y gente que se dedica a este mundo. Ángel Lafuente. Ángel Lafuente. Ángel Lafuente Estefanía. Sí, exactamente. No, Ángel Lafuente Estefanía no es el de la novela del oeste que bastante leyó una, ¿no? Ángel Lafuente que sigue dando en la Universidad de Maspalomas. Exactamente. Y después también profesionales que se dedican incluso en las campañas electorales con los candidatos para todo el tema de la declamación en la Toria. Y ahí concomeramos y damos talleres. Son siete talleres, tanto para los iniciados de este año como para los que están ya avanzados, que les ayudan a mejorar, sobre todo a los profesionales cuando salgan que tengan que exponer, ¿no? Yo, si te parece, por ejemplo, talleres son destrezas para hablar en público, claves de elaboración de un discurso, investigar y contrastar la argumentación, lenguaje eficaz y técnica de discurso, y después culminan todo con una práctica, es mi discurso en tres minutos. O sea, ¿cómo concentra lo importante de toda esa argumentación en tres minutos? Y, bueno, hemos tenido siempre una aceptación importante. Este año son 114 estudiantes los que se han apuntado. Son los viernes por la tarde. Por lo tanto, el interés de los estudiantes es viernes por la tarde que asistan a estos talleres es importante. De ellos, 75 están en el primer nivel y 39 están en el segundo nivel. Y ahora culminamos y empezamos el día 22 con la Liga de Debate. Claro, eso facilita, y yo he participado en algunas presentaciones de trabajo a fines de carrera en Gran Canaria, precisamente en la rama de Ingeniería. Y, bueno, hay veces que te encuentras con alumnos con un trabajo brillantísimo, pero incapaces de exponerlo delante de su familia y, sobre todo, del jurado que va a evaluar su trabajo a fines de carrera. Y, sin embargo, te encuentras con otros que ya tienen una estructura increíble. Sí, pero no solamente cuando vas a hacer... Parece una tontería, pero te desluce el trabajo. No, a tu cuenta, Santiago, cuando tú terminas también tendrás que ir a una entrevista de trabajo. Y si tienes un proyecto, tendrás que presentarlo. Y lo breve es bueno, dos veces bueno, como decía Valdés San Graciano. Por lo tanto, el que tú seas conciso, que sepas, pues ayuda bastante. Porque siempre cuando nosotros, como Consejo Social, nos reunimos también con el empresario, ellas le faltan esos temas de competencias, habilidades, que nosotros dan el conocimiento que adquieres en la carrera. Y ellos echan en falta, pues, efectivamente, esas habilidades transversales. Sí, eso le pasa hasta la ciencia de la comunicación, ¿no? Que te acabas y acabas con un miedo escénico increíble para alguien que tiene que ponerse delante de una cámara o delante de un micrófono. Bien, esta 12ª Liga, la 12ª edición, bueno, pues, será el lunes, martes y miércoles. Exactamente. Hay premios y hay incentivos para los equipos canales, pero van a llegar al final dos equipos, ¿no? Dos equipos. Hay premios monetarios a los que lleguen a la final, hay premios monetarios al mejor orador o oradora, y después el equipo campeón participa también en una liga a nivel estatal. Y esos son los premios. Y después tendrán un reconocimiento también de créditos que pueden, bueno, pues, para lo que necesiten. No sé ahora exactamente cuántos créditos son, pero se le dan a los estudiantes en un tema de créditos. Bien, en este caso, los dos equipos que llegan a la final tienen que, bueno, y a lo largo del proceso, tienen que, ante una pregunta que ya está establecida, tienen que prepararse para cualquiera de los posicionamientos, o sea, a favor o en contra. Otro importante también en la Liga de Debate es que los equipos son multidisciplinares. No hay equipos de una facultad, bueno, puede haberlo, de una facultad en concreto. Es agradable ver cómo alumnos de ingeniería, de derecho, de económica, se unen y forman un equipo para debatir. Por lo tanto, eso también estamos fomentando el compañero. Estamos fomentando también el trabajo en equipo. Y, efectivamente, ¿en qué consiste la Liga de Debate? Se formula una pregunta que suele tener relación con la actualidad, ahora te digo alguna que hemos hecho durante los años anteriores, y los estudiantes, el equipo tiene que prepararse, la respuesta siempre es un sí y un no. Tienen que prepararse las dos respuestas, porque hasta el momento en que suben arriba y el juez principal le da un sobre a cada uno, no saben qué postura van a defender, sí y el sí y el no. Independientemente después de que se preparen el sí y el no, como tampoco sabes lo que te voy a decir, el contrario, tienes que tener la capacidad en ese momento de contraargumentar lo que el otro te está diciendo, y en un tiempo limitado. Por eso es importante. Tienen, yo creo que lo máximo son cuatro minutos, depende de las fases, algunas son menos, para poder argumentar lo que tú quieres y contraargumentar la opinión de la demás. ¿Los equipos de cuántas personas están compuestos? Cinco personas, y puedes ver un capitán que puede ser miembro del equipo o puede estar en la pregunta este año. Tiene que ver mucho con el 30 aniversario. Sí, exactamente. Siempre hemos querido, como te decía antes, hemos querido hacer preguntas. Los universitarios son las personas que van a salir a la calle y nos van a dirigir y van a dirigir a esta sociedad, por lo tanto tienen que tener también un pensamiento crítico sobre lo que está ocurriendo. Y siempre ha tenido que ver la pregunta con la actualidad. Antes de decirte, bueno, la de este año es, ¿están dando respuesta a las universidades canarias a las exigencias de una sociedad del siglo XXI? Nosotros pensamos que la universidad tiene que dar respuesta, tiene que dar soluciones, tiene que dar opinión sobre lo que está ocurriendo. Por ejemplo... Aparte que se anticipó con ustedes precisamente una pregunta que se va a hacer mucha gente ahora cuando se empiece a hablar del 30 aniversario. Va a ser la pregunta. Claro, las dos universidades canarias realmente están contribuyendo al desarrollo social, económico, cultural de nuestra comunidad. Está dando respuesta. Teóricamente la universidad, teóricamente no, recibe el conocimiento. Están las personas que tienen el conocimiento en su diferente materia. Ante un problema concreto, pues deberíamos ir a quien tiene el conocimiento para buscar una solución. Y por eso ahí de la pregunta. Hay una contestación ahora a nivel general también en toda España si efectivamente las universidades están cumpliendo ese apel. La universidad se ha puesto de moda a raíz de los famosos de los escándalos. Ha salido. Yo creo que para mal en el sentido, pero bien que la sociedad empiece a cuestionarse, en el buen sentido de la palabra, a sus universidades. Las universidades tienen que estar continuamente de camino sino también para dar respuesta. Sí, antes de seguir con el tema del debate y en virtud de esta pregunta, bueno, hay un momento en el que determinados estudios, bueno, pues la laguna, antes de surgir la universidad de Las Palmas, la laguna, pues como que la gente iba a acabar sus estudios, por ejemplo, medicina. La gente hacía medicina, pero luego se iba y hacía el último año, lo hacían en Salamanca o lo hacían en Granada y entonces fueron que eran algunos de los puntos que se elegían y al final terminados con un título de allá porque el nivel de prestigio era mayor. Eso ha cambiado. Ahora resulta de que tanto cuando se cuestionaba la vida de ambas o la presencia de ambas, ahora resulta de que tienes, por un lado, que Gran Canaria es una universidad que tiene unos créditos, tiene un nivel, una nota de corte alta en muchas de las titulaciones y Tenerife igual. Lo que pasa es que a veces se vive de las rentas y es verdad que en un momento determinado porque confluyen ahí un grupo de profesorado de reconocido prestigio en una titulación y, bueno, pues tiene nombre y llama, ¿no? Pero a veces se vive desde la renta. Es verdad que la Universidad de Salamanca tiene, por la más antigua, y por lo tanto tiene un prestigio. Pero no necesariamente eso se tiene que extender a cada una de las titulaciones. Depende del profesorado que haya ahí. Pero claro, como es la Universidad de Salamanca, podemos entender que siempre es así en todas las instituciones y no siempre es así. El área marino-marítima de la Universidad de Las Palmas es puntera en el mundo. El otro día, como decías, también se le dio el premio de hijo adoptivo a Antonio Fernández, que es el mayor experto que hay en el mundo en todo el tema de los cetáceos. Por lo tanto, la Universidad de Las Palmas también tiene institutos de investigación que son punteros en el mundo también. Esa parte es la que nosotros del Consejo Social estamos intentando sacar a la luz, dar lo bueno que tiene la Universidad de Las Palmas y lo mucho que tiene, porque siempre aparece lo nativo. A veces siempre aparece el ranking, que la Universidad de Las Palmas está en un puesto determinado abajo. Los rankings es lo que es y miden lo que miden. Miden una globalidad, pero hay titulaciones que hoy día son punteras a nivel mundial y profesores que son miembros y presidentes de academias a nivel mundial y de grupos y colectivos a nivel mundial. Y esa parte parece que lo explotamos poco. La Universidad Privada lo hace. Cualquier cosita que tiene, enseguida lo saca, lo publicita. Y nosotros, pues parece que lo nuestro no se valora. No, 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 no se valora y no tiene. Y digo, es que de las rentas también se vive. Hay universidades que en un momento determinado fueron punteras en un estudio y hoy no, porque hoy ya no están los profesores que lo hicieron punteras. Pero bueno, de eso también se vive. Pero la Universidad de Las Palmas, tanto y La Laguna, en Las Palmas en este caso, en 30 años ha significado y ha tenido un aumento importante. Hemos creado de la nada, incluso de la falta de profesores en su día. Hubo muchos profesores de institutos que fueron los que empezaron a dar clases en la universidad. Hoy, para dar clases en la universidad y para tener cierto... Tienes que tener doctorado hecho, por lo tanto tienes que tener investigación. Se le pagan los sexenios de investigación. Pues yo creo que hoy hay un plantel de ahí, no sé exactamente ahora el número, se me escapa, pero mil y pico profesores y 700 PAS. La universidad es una empresa grande y da una enseñanza de calidad. Hablamos de la pregunta de este año, que es esta. Están dando respuesta a las universidades canarias a las exigencias de una sociedad del siglo XXI, pero ¿cuáles son los temas que han sido motivo de debate? Sí, yo digo, tiene que ver con la cantidad. Hice una recopilación ayer, el año pasado, era, ¿debe España mantener como forma de gobierno la monarquía parlamentaria? Era cuando toda aquella rebamborimba, si monarquía, si monarquía, no. Por lo tanto, esa era la pregunta. El año 17, ¿debe la Unión Europea abrir las puertas a los refugiados? Tenía que ver con todo el tema de... Sí. El 16 era, ¿deben gobernar España las listas más votadas? ¿Te acuerdas cuando salió también la polémica hacia el Partido Popular? En el 14, cuando surge el tema de Cataluña, ¿debe Cataluña seguir formando parte de España? Esa era la pregunta. Cuando nosotros sufrimos aquí, de primera mano, el tema de las perforaciones de petróleo, la pregunta era, ¿beneficio a Canarias es una posible extracción de petróleo en aguas del entorno? En el año 2007, ¿debe el Estado favorecer la educación religiosa de los españoles? Y ya no seguir buscando manos. Pero son temas que, en un momento, están vivos en la sociedad, y nosotros queremos que nuestros alumnos se hagan partícipes también. Tienen que buscar la información, tienen que contrastarla, tienen que argumentarla, y tienen que decir la fuente. No vale inventarme. Tiene que decir que si dice una afirmación, ¿por qué la dice? Y documentarla. Y siempre procuramos, como digo, y repito, que nuestros universitarios también están al día de lo que ocurre. Mucho más allá de una competición. Va mucho más allá de... Yo tengo la experiencia, Santiago, de viajar, bueno, asistir a las ligas de debate. Ya no estoy con ellos cuando se están preparando, pero sí los he acompañado siempre cuando van a la península, a la farsa estatal. Y digo que trabajan, le dedican horas de dedicación para documentarse, contrastar las discusiones entre ellos, discusiones en el sentido de cómo... Es que después la puesta en escena es importante. También se cuida la puesta en escena. Es importante. Y la implicación de los chiquillos. Siempre lo veo chiquillos. A veces dicen, porque ellos son hombres, ¿no? Y mujeres. Pero bueno, para nosotros siempre la palabra chiquillo tiene una aceptación cariñosa. La preparación que tiene. Y si estás en la final, verás. Y yo creo que saldrás contento de eso. Bien, pues, en este caso, ¿hay premios al equipo ganador? Sí, ahí creo que son mil euros al equipo ganador, 500 euros al segundo. Y después también a la mejor... Al mejor oro. Al mejor oro. Sí. 150 euros. Bueno, son premios simbólicos, porque son premios en definitiva. Y luego el incentivo es que los que, por un lado, que el equipo que gane va al torneo a nivel nacional. Sí. Y que además quienes participen en los debates van a recibir créditos. Sí, que ellos pueden convalidar después y compensar con una asignatura. Como decía, el precio es simbólico monetariamente. Lo que estamos viendo es el fruto de los talleres que decía. Es como al final, yo creo que se nota. Se notan los que llegan el primer año, su inexperiencia, pero repiten. Y tal es así que les gusta que después los excombatientes, como llamamos nosotros, siguen formando parte de la sociedad de debate y echan una mano y aportan su experiencia a los nuevos que llegan. Un trabajo, verdad, que es interesante, bonito y gratificante, sobre todo. Muy bien, pues en este caso esto va a ser la final del día 4 y bueno, voy a tener la oportunidad de vivirlo como jurado en esta ocasión con motivo del 30 aniversario. Es la primera vez que va un jurado fuera de Gran Canaria y esa es la jaqueca que siempre uno lleva, ¿no? Tienen que salir. La unicidad es de todo y también las islas tienen que tener presencia en la unicidad. Y por lo tanto, pues me alegra enormemente que hayas aceptado como medio decano en esta isla después de más de 30 años que formes parte del jurado. Muy bien, pues muchas gracias. No, no, no. Gracias a ti por aceptarlo. Y bueno, pues va a haber un día también muy especial. El día 8 de mayo va a haber una jornada especial en la que se van a reunir los cuatro rectores de Catriona Universidad. Sí, la sociedad de debate, como decías, es una sociedad que nace en el seno del Consejo Social. Y queríamos también nosotros culminar con un acto que no se había hecho hasta ahora. Es reunir, la sociedad de debate reúne a los cuatro rectores que han sido de la universidad. El primero, Rubio Royo, que fue el que, bueno, a partir de la Politécnica lo puso en marcha. Después fue Manuel Lobo, José Regidor, el anterior, y Rafael Robaina. Y son los cuatro que van a estar en una mesa redonda, aunque no es una mesa, pero es mesa redonda, donde van a hablar sobre todo del futuro de la universidad, que es lo que tiene que ver también con la pregunta que hacemos. Lógicamente, se hará una breve reseña histórica que ellos la harán y su vivencia, pero nos interesa que después de estar en el rectorado, hasta hacia dónde deben avanzar las universidades canarias para que efectivamente contribuyan al desarrollo de esta sociedad. Va a estar coordinada, creo que, no sé si me equivoco el apellido, Marian Álvarez, creo que es una periodista, va a ser la conductora y la que va a dirigir un poco la relación. Cuatro etapas, cuatro visiones, cuatro personajes, cada uno con criterios. Sí, sobre todo, ahí es importantísimo la visión de Rubio Royo, lo que significó, como decía antes, lo que costó, lo que costó, ponerla en marcha. Marlon Lobo fue la consolidación, el desarrollo del regidor y Rafa Robaina pues debe ser el futuro por donde vive la universidad. Pues Jesús León Lima, miembro del Consejo... No, perdona, y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en el gabinete literario porque fue el origen donde se reunía aquella comisión promotora de la universidad de las formas bancarias, se reunía en el gabinete literario, pues nosotros hemos retomado ese lugar simbólico también para tener a los cuatro rectores juntos hablando del futuro. En el marco del 30 aniversario. Sí, exactamente. Pues Jesús León Lima, miembro del Consejo Social de la Universidad de las Maneras de Canarias, gracias por contar con este que le habla y que en este caso pues con este medio en particular decano de esta isla efectivamente y bueno pues feliz celebración que en definitiva la celebración de toda Canarias y en particular de la provincia de Las Palmas por lo que significa y significó y bien significando la universidad a lo largo de estos 30 años. Gracias. Gracias a ti siempre nos has acogido yo siempre digo que con esa frase que dice todo el mundo es necesario pero nada es imprescindible las universidades son imprescindibles y gracias Santiago porque digo siempre nos ha acogido cuando hemos tenido algo que comunicar de la universidad siempre hemos tenido las puertas abiertas y por lo tanto también las gracias. Muy amables pues nosotros nos quedamos ya saben el día llegamos a 30 años de vida de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria con base también en esta isla de Fertentura en cuanto a los estudios de enfermería como comentábamos hasta ahora esa liga de debate que culmina el día va desde el día 22, 23 y culmina el 24 con la clausura con la final el 26 de abril será el acto institucional y con Vargas Llosa y su conferencia y luego el día 8 de mayo será la reunión de los rectores que ha tenido y tiene la universidad de Las Palmas de Gran Canaria en toda esta vida corta vida de 30 años gracias y hasta siempre Jesús saludos nos quedamos ya con una pausa musical y publicitaria volvemos de inmediato con nuestro informativo resumen de la mano de Maruso Hernández y sintonía deportiva con Yolanda Martínez de Maruso Hernández